Él también sabe montar a cada uno, pero no es posible, ¿verdad? Aquí vemos el señor Issa de Marémeos. También vamos a darle con su cabeza al señor Issa de Marémeos. Como le hicieron a Calentances con Don León a Ricardo. Históricamente hablando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva México! En aquel tiempo, en 1814, desde ahí fue Moreno Bailoco, Magaliano de Incaño, que empezó más de una vez que entabarró. Así Bailoco, Magaliano de Incaño, con una suera puesta que le ha regalado. Por eso es, uno retendrá tanto de aquel tiempo. ¡Bravo!